... Y ahora vamos a contar con Jona Alcibar que nos va a hablar de los niños ucranianos que vienen a veranear aquí a San Sebastián. Así es, nos encontramos aquí en los estudios de Sihimbol y vamos a acudir a hablar con Olaz Garmendia que es la propietaria de una familia que adopta a unos niños ucranianos en verano. Vamos a hacerle un cuestionario a Olaz aquí le tenemos a ella y nos va a hablar sobre la asociación Chernobyl-Elkartea Ahora que nos cuente un poco de cómo va la asociación en qué consiste y qué beneficios trae a los niños ucranianos Bueno, pues Chernobyl-Elkartea en la asociación lo que pretendemos es traer a muchos niños de Ucrania pasar todo el verano con nosotros entonces para eso necesitamos familias entonces lo que hacemos es nos ponemos en contacto con familias ucranianas que apuntan los niños al programa y entonces tomamos aquí contacto con familias que están dispuestas a acoger durante el verano a un niño o una niña ucraniana y en eso lleva trabajando pues ya bastantes años creo que si me estoy equivocada lleva como 15 o más programas Bien, ¿y por qué vienen estos niños ucranianos aquí a San Sebastián? ¿Quieres responder tú, Milen? No, 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 no Bueno, vienen aquí porque su sistema inmunológico está, está, está bajo de defensas entonces, eh, se supone que durante la estancia de los niños y las niñas ucranianas entre nosotros su sistema inmunológico se ve reforzado comen limpio, respiran aire limpio y eso es muy importante Bueno, ¿cómo viven allí? Pues yo, eh, la verdad es que no he estado ahí en Ucrania pero sé por la gente de la asociación que me ha contado un poco y luego pues pues en internet y por fotos que nos manda en este caso nuestro hijo ahí de Ucrania pues veo que viven pues en casas muy humildes en este niño en concreto viven en una zona muy grande, muy humilde y bueno, pues tienen las necesidades básicas cubiertas pero sin tonterías y sin añadidos de ningún tipo Me gustaría haceros una última pregunta y debido a la lejanía de ambos países de España y Ucrania y debido a diferentes lenguas de diferentes religiones, diferentes culturas vamos a preguntarle a un niño de San Sebastián a ver cómo ve al niño ucraniano y a ver qué relación tiene con él y nunca mejor pues preguntarle a un niño Pues cuando viene mi hermano ucraniano a nuestra casa nos relacionamos en euskera así con gestos y con palabras cortas y luego para jugar también ellos tienen una manera de jugar y nosotros tenemos otra manera de jugar y... Bien, pues ya hemos visto que Julen, el hijo de Olat nos ha explicado muy bien qué relación tienen con su hermano ucraniano y esto es todo muchas gracias y hasta otra ¡Gracias! 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 La verdad es que los santos llorarán